Estoy junto a Silvia Donoso, químico-farmacéutico de Laboratorio SNOP. Muchas gracias Silvia por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias por la invitación. Oye, bueno, un tema muy interesante porque en época de frío, ¿no es cierto? Muchos cambios de temperatura, la gente se enferma, vienen los resfríos y todos preguntan, bueno, desde lo natural, desde la medicina natural, ¿cómo podemos ayudarnos? Tanto en el momento, nosotros en que tengamos una enfermedad respiratoria o para prevenir, que es muy importante. Así es. ¿Quieres que te cuente? Usted nos dice, por supuesto. Bueno, sí, tiempo de frío, invierno, ¿cierto? Pasan muchas cosas entre eso, como dices tú, gripe, resfrío, congestión, un poco de malestar en la garganta, como ahora, como un poquito estoy yo también. Sí, tenemos la naturaleza al servicio del hombre, del ser humano y es así que podemos contar entonces con medicamentos naturales que apoyan todo lo que tiene que ver con síntomas para el manejo de los síntomas de gripe, de resfrío, de congestión. Correcto. Sí, los tenemos. Para el manejo de los síntomas, por ejemplo, ¿qué es recomendado? ¿O que existe en la medicina natural? Existen varias cosas. Bueno, algo de esto se está mostrando acá, ¿no es cierto? Productos como Echipro, que son a base de echinacea, a base de propóleo. El propóleo que muchas personas ya se vinculan con él, ¿no es cierto? El propóleo que es un producto de la abeja, que se dan determinadas propiedades magníficas, ¿no es cierto? Como antibacteriano, fungicida, echinacea, que es una planta medicinal con un amplio antecedente farmacológico para mejorar las defensas del organismo, para preparar el cuerpo, ¿no es cierto? Correcto. Ante los ataques de los virus. Y entonces tenemos productos como ellos, como Echipro, que lo contienen. ¿Esto sería más preventivo? ¿Es un producto más preventivo? Fíjate que pueden trabajarse en primera línea como preventivo, porque preparamos al organismo para, ¿no es cierto? Todo lo que nos acecha como estos virus, pero cuando partimos con los síntomas de un resfrío, de una congestión, son válidos también porque podemos manejar esos síntomas, que son los que a la persona al mundo le molesta en el fondo. El dolor de cabeza, la congestión, el malestar de garganta, dolor muscular. Entonces, es eso lo que queremos pasar. Claro. No olvidar que son estados virales, que en el fondo no necesitamos el antibiótico. Entonces, necesitamos pasar los síntomas. Claro. Porque tiene un ciclo el virus y mientras estamos en eso, igual estamos muy decaídos, pasándolo mal, no sé, con los síntomas, está orientado a eso. Está orientado a eso. Correcto. Y ese es el flucos... Flucoxinum. Eso, flucoxinum. Perdón, en gripe e influenza, principalmente para el manejo de los síntomas más agudos de la gripe y de la influenza, que son, que destacamos, ¿no es cierto? Dolor de cuerpo, articulación, dolor de cabeza, ¿no es cierto? Muy bien. Y también, ¿cierto?, con un poco de secreción quizás nasal. ¿Y eso qué nos permite? ¿Acortar el proceso, hacer más vivible el tiempo de la gripe? Permite hacerlo más tolerable. Más tolerable, ¿no es cierto? Porque estamos diciendo que... Estamos tan destruidos con la gripe porque es tantoso. Permite entonces que, si bien es cierto, tenemos que quizás convivir con estos virus, pero que los síntomas no nos achaquen tanto, ¿no es cierto?, y podamos sobrellevarlo. Entonces, acorta, si tú me preguntas, claro, va a acortar el periodo del resfrío o de la gripe o de la influenza, te vas a salir en el tiempo, son siete días más o menos, diez días, y principalmente que estás deteniendo un poco la complejidad. Es decir, que esto no pase a otro problema. Porque eso es lo que esperamos, ¿no es cierto?, que no se complejice. Esto es dentro de la medicina natural, ¿no es cierto?, existe un área que es la homeopatía. ¿También existe dentro del área de la homeopatía también productos que permiten aminorar o disminuir también la sintomatología? Sí, sí los hay porque como preparan al organismo en el fondo para esta... En pequeñas dosis, ¿no es cierto? En pequeñas dosis que en el fondo es dar pequeños estímulos para que tu cuerpo en el fondo reaccione, claro que te protege, te empieza a preparar el organismo para que... Ahí sería más preventivo. Más preventivo, para que empiece entonces a preparar al organismo para defenderse. En el fondo prepara todas estas alertas que deben defendernos, los estimula, los refuerza. Con mantener tu sistema inmune ahí preparado. Preparado. Entonces, en base a eso, uno debiese consumir los productos homeopáticos durante el invierno por varios meses, no por un periodo corto, digamos, ¿no? La verdad es que hay que empezar a preparar ante el organismo, pero si ya no lo hiciste, ¿no es cierto?, en otra época, cuando ya empieza el frío, cuando ya estamos en estos cambios, es válido consumirlos durante los meses más críticos del invierno. Porque nos estamos cuidando, estamos preparando, está organizando nuestro cuerpo para que, al momento que tenga que venir un virus, se pueda defender. Claro. Sí, sí, lo puede usar durante el periodo más crítico. Para preparar nuestro organismo. Entonces, está, las recomendaciones que tendríamos hoy día serían el Echipro, ¿no es cierto? Echipro. Correcto. Que es un hombre sugerente, Echinacea propóleo. Claro. El otro, el que teníamos allá, que es el... Flucoxinum. Flucoxinum, ¿de acuerdo? Ya. Y en estos, acá al centro... Y mira qué novedoso, porque en el fondo hay algo también para aliviar el refrío de los lactantes. Ah, Flucox. 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 Ya, los niños, los pequeños, también se refrían. Claro. El tema es que ellos no saben decirlo. Claro. ¿No es cierto? No saben decir que les duele el cuerpo, que están congestionados. Y entonces, está esta alternativa, ¿no es cierto?, natural, que se llama Flucox. Flucox. También a base de productos naturales y que entonces se le puede dar en este formato, que en el fondo es lo más amigable que hay para los niños. Correcto. Porque no lo ven como un medicamento y entonces lo pueden consumir de esta manera. ¿Y eso son estas bolitas... ¿Cómo es la presentación? La presentación se llama en glóbulos. Ah, son glóbulos. ¿Qué son los glóbulos? Son pequeñas esferas, ¿no es cierto? Sí, correcto. Que están entonces impregnadas acá con el principio activo y entonces lo que hace es que el niño lo perciba y lo reciba como algo más amigable. Más amigable. Sí. O sea, alternativas para todas las edades, para todas las personas y para todos los problemas. Así es. Y sin olvidar, ¿no es cierto?, que estamos hablando de medicina natural. Sí, correcto. Estamos hablando de medicina... Y con respaldo. Exactamente, con respaldo científico que estamos hablando de medicamentos naturales. Exacto. Con categoría ICP. Muchísimas gracias, Silvia, por estar hoy día con nosotros en el programa. Y informando, y ustedes ya saben, ¿no es cierto?, desde la medicina natural claramente hay productos certificados, garantizados, que le permiten a usted aliviar esos desagradables síntomas del resfrío, esos síntomas de la gripe. Puede basarlos, ¿no es cierto?, con la medicina natural. Muchas gracias, Silvia Donoso. Y por supuesto, agradecimientos por tenerte aquí a Laboratorios NOP. Hacemos la pausa y estamos con ustedes. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!